Hola a todos. Tía Bedrille, ¿viste lo impresionado que quedó Jalil cuando te vio con tu vestido de novia? Abuela Zumrut, tu boda y tu amor serán leyendarios. Zeynep, no hay nada entre nosotros. No hay amor, no hay amor. Jalil es un buen tipo, eso es todo. Bedrille, cuando Jalil te mira, la luz del amor se refleja en el rostro de Jalil. Jalil, muy bonito y muy sencillo. Zeynep, Jalil Firat y yo, de ninguna manera. Tía Bedrille. Zeynep, hija mía, te digo que no pierdas el tren del amor. No dejes que otros se suban a este tren del amor. Mira, estarás muy triste después. Jali, tengo mucha suerte. Tengo que agradecer a Dios todos los días por haber conocido a Zeynep. Zeynep, tenías que decir cosas que no querías. Jalil, no fueron cosas que no quisiera decir. Jalil se emocionó mucho cuando vio a Zeynep con su vestido de novia. Zumrut dijo que Jalil y Zeynep se casarán pronto y que Jalil volverá a ver a Zeynep con su vestido de novia. Jalil estará muy emocionado y no sabrá qué decir. La tía Bedrille quiere iniciar el amor de Jalil y Zeynep. Por este motivo, la tía Bedrille dijo que Jalil tuvo mucha suerte de conocer a Zeynep. Jalil dijo que agradece a Dios todos los días por conocer a Zeynep. Zeynep dijo más tarde que Jalil tuvo que decir cosas que no quería. Jalil explicó que dijo lo que dijo porque quería. Jalil de hecho le confesó su amor a Zeynep. Cuando Jalil y Zeynep se miran, el amor literalmente brota de sus ojos. Que comience ahora el amor de Jalil y Zeynep. Los que piensan como yo. Por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. La boda se celebrará al día siguiente. A Zeynep le agradará mucho Jalil cuando lo vea con traje. Zeynep y Jalil bailarán y bailarán Jalil. Jalil se acercará a Zeynep en cada oportunidad. La tía Bedrille le dirá a Zeynep que ahora necesita ver el amor en los ojos de Jalil. Zeynep se enfadará y dirá que no existe tal cosa. Hay una chica entre los invitados a la boda. Esta chica empezará a cortejar a Jalil. Zeynep estará celosa de Jalil. A quienes les gustó el momento en que Zeynep estaba celosa de Jalil. No olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Zeynep golpeará ligeramente a Jalil y lo distraerá. Jalil mirará a Zeynep y se dará cuenta de que Zeynep está celoso.